y todos bienvenidos a una deliciosa receta más hoy vamos a preparar esta riquísima receta de pancakes y lo vamos a preparar de una manera sabrosa saludable exquisita y muy fácil como todas las recetas que compartimos aquí en el canal que acompañarme a preparar esta deliciosa receta para nuestra receta vamos a ocupar un plátano dos huevos tres cucharadas de hojuelas de avena un cuarto de taza de pasitas medio aguacate y vainilla estos son nuestros ingredientes para nuestros pancakes bueno también vamos a ocupar una cucharada de mantequilla que vamos a derretir y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.